La broma de esta noche va a puesta abajo y es rincón. Sigue para duro, venga el dar y me dice la lina. La nena está solta. La nena está solta. Y ella como chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique. Pa' que el movimiento salpique, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Dale, chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique. Pa' que el movimiento salpique, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Dale, chale pique. Pero parle 747 aterrizando en la pista. Parle gata suelta, pielita. Escuchando el ritmo y el bajo. Métale pa' arriba, mamá, y métale pa' abajo. Estamos rompiendo el piso, tu pelito alisado. Se convierte en rizo, estamos bien sudados. Seguimos activos, wey. Es como sigue arranqueado, wey. Suban las botellas en el VIP, mami. Este es el Ziggy, Daddy Yankee. Con ellos me cubiernos, plomo. Bien grillados somos. Le quemo arriba como Tony Romo. La esquina está oscura pa' ti y pa' mí. Así que prepara el pantalón. Olvida a todo el mundo y síguelo ahí. Y hasta que se vegan el sol. Chale pique, pa' que la cintura repique. Chale pique, pa' que el movimiento salpique. Chale pique, pa' que la cintura repique. Chale pique, chale pique. Chale, chale pique. Oye. Esto es solamente práctica térmica, mamá. Cintura pique, pa' que te ubique, mamá. Tú sabes que yo soy así. Ando con los moza y vete pa' que se aquiere tu combo. Ya, loca ya, descará. Echale pique, pa' que se ponga desesperada. Pa' que la cara se le ponga colorada o sudada. Envuelta con dembo, chula, no te quites. Echale pique a tu cintura. Pa' que con esta pita repique. Pégate, 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 mamá. Pégate, 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 mamá. Echale pique, chula, no te quites. No hay pa' que frontear porque te agita. Si tú no estás ancha, pa' media gordita. Sé que bailabas en chita pa' los tiempos que yankee tenía el bigote. Eras la favorita de todos los bichotes, la asesina del escote. No se tira con los socapotes, le gustan los chavos también que la azote. Los disquí también los botes, ponle un reggae rum pa' que se aloque. Y ve yo se muñeando el lo que más quiere que te jale. Las nenas están sueltas. Ya nací miedo. Las nenas están sueltas. Echale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, pa' que el movimiento salpique. Echale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, dale, echale pique. Echale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, pa' que el movimiento salpique. Echale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, dale, echale pique. Los que comandan en la brea, la cosa se puso fea. Maíz, saldonguea. Daddy Yankee y yo moda no la cola. Y ve yo se muñeando el lo que más quiere. La favorita de todos los bichotes, bichote. Y ve yo se muñeando el lo que más quiere. La favorita de todos los bichotes. Yo, you ready? Y ando como un psicólogo, menes. Los de la NASA. Al que no le gusta el caldo se le dan. Y esta es. Rap, 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 rap. Gracias.